Para llegar a este momento, no sé que fue un momento que no necesariamente el objetivo Todavía no había escuchado que ninguna municipalidad haya hecho un taller de hockey gratuito Así que es muy bueno que acá en La Serena sea la primera que se haga El hockey está en un momento de crecimiento muy grande Hoy en día se ha hecho muy popular en muchas partes de Chile Creo que es importante que exista promoción del deporte Que exista también la motivación que significa la presencia de las seleccionadas nacionales Y que con este esfuerzo público-privado podamos nosotros quizá incentivar la parte de este deporte Hacer la más masiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!